hola bienvenida bienvenido bienvenida a jatoful boyfriend holiday star en este precioso día viernes 25 de diciembre navidad 2020 mejor navidad en el mejor año como siempre me acompañan aquí chaviii y simons así que el día de hoy vamos a jugar esto ya lo jugamos jugamos la versión normal una vez hace tres meses y el día de hoy vamos a jugar la versión navideña he dado de fijarme de dos cosas uno que estoy perdiendo mucho fotograma aunque eso no importa porque como pueden darse cuenta la interfaz de este juego no es muy prolija wow estoy perdiendo demasiados fotogramas ahí está y lo otro que pueden fijarse es que la música del menú frenó no se lupea hasta ahí llega me encanta así que estamos en frente de un de una prolijía técnica increíble me encanta lamentablemente sólo tenemos el juego en cuatro idiomas y el sonido de la interfaz es como el lo detesto es horrible lo detesto mucho vamos a jugar solamente en inglés entonces la radio son estos tres en seis podcasts por así decirlo así que les vamos a mostrar el uno un poco solamente para que cachen qué es cómo y por qué no me esperaba un live hoy hola venja gr live un gusto tenerte aquí riuta el cómo y por qué de saint de saint qué cómo se llama esta hueá paloma cómo se llama esta hueá de la nación paloma en caja de preguntas buen regalo de navidad en efecto ya antes de continuar solamente quiero cambiar las preferencias a bajar la música lo más posible que ese fx también a bajarla ahí ahora vamos a partir el juego no más ojalá esta vez tengamos la opción de de cómo se llama esto de poner la paloma mami en efecto la opción de ponerlas a los las versiones de humanos un equipo brutal de ladrones vienen a robar la navidad no árboles de nadie no es que vamos a tratar de no quedarnos pegados en una línea mucho rato entonces si no si no funciona la primera vez tenés que leer lo que se te ocurra lo sé lo sé los aficionados como tú sólo hacen una toma no se trata de hacer una toma se trata de que todo esto está saliendo perfecto y este es el mejor light de la historia bueno los ladrones de la navidad atacan o no el ataque de los ladrones de navidad el título de arriba supongo ah no sé yo no hay que quedarse pego en la aldenia ya bueno tú se lo lees pensamos que solamente era una leyenda urbana hasta ahora están buscando el árbol y a este y eso rima con T lo cual es la inicial de Trouble o Peligro justo aquí en Pequeña Paloma Hachiman City navidad árboles de navidad desapareciendo una oscura sombra moviéndose justo atrás de justo más allá de lo que podemos ver puede nuestros poderosos héroes de Santa Palomita poner un final a este misterio antes de que nos ponga un final a nosotros por favor pon tu nombre ¿dónde? ¿qué? ¿qué hago? ¿Hiyoko? no vamos a ponerle Benja GR live no no puedo no tengo suficientes caracteres por la chucha Benja GR nomás es que el live es muy importante para mí ya pero Benja GR entonces Benja GR protagonista de esta historia tosaka ah acá está live listo oh no is live Benja GR ok jabones si ok si ya nos vamos con live Benja GR supongo live Benja GR live ya tienen que ir anotándose con sus personajes conchetomadre voy a buscar algo para anotar no tenis el del anterior porque estos son algunos de los mismos no no tengo yo tampoco me acuerdo de nada del anterior yo tampoco me acuerdo de nada del anterior oh ah ya espera también voy a te espero que no vamos a salir a no creo que uy mate ya espera voy a buscar una voy a anotar para tener un registro igual que ustedes porque todos van a tener que tener escrito ¿por qué? ¿por qué te dice Ryouta? ¿no le cambiaste el nombre? no 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 es que está hablando con otro personaje hay más personajes Ryouta tranquilo tranquilo Javier calma calma estoy calmao ya es una historia con muchas partes moviéndose no siento ¿cuándo de ustedes dos va a ser este señor? ca ti pun y simon gane ya ya si vamos a venir Rabu ya 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 voy a ser Rabu voy a anotarlo acá mmm 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 como lo hace el australiano hoy Ryouta qué hora tienes mate qué Ryouta soy yo entonces? si chivo mmm 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 eh es cerca a las 6 eh no estás tarde está oscuro afuera этому ey todos hablábamos de lo jajajajajajлам verdad de lo bueno del o no sé qué es eso jajajajajajajajajaja algunos días atrás eh... ótoño y ahora maldito que sea invierno Koalas No, por lo menos Hay muchos personajes Este es Simón, supongo, se va entornando Ya, sí, sí, sí Este tiene una cara más como inocente Navidad Faltan unos pocos días ¿Cómo pasa el tiempo, ciertamente? Este era el dueño del restaurante, creo Parece Ay, oh Será mejor que vuelva pronto A Xavi, está esperando Sé cuidadoso, señor Rao Eh ¿Qué son Holygans? No importa Sí, no importa Nota que es muy pegado en una sola frase Me agar Dos horas pegadas sin necesaria Típico Xavi Voy a ir a buscar mi diccionario No Holygans es como los fans del fútbol en Inglaterra No, pero es como de fanático así En el sentido negativo Claro Hay muchos fanboys Ellos son unos tipos de fanboys de fútbol americano afuera No me importa Y lo alcanza a leer No sweet No, pero este simón No te lo digo yo No, no subes Lo peor que puede pasar es que O sea, XD Azumi me puede salvar si algo malo me pasa Wombats Wombats Tiro referencia australiana Dalo, Chai Sayo Eh Estás seguro que No Real Depende Depende Too much Nosotros ponemos El arbolito de Navidad hoy Por favor Míralo Dale no Bueno No, espera La notificación de Adobe No No en este momento en especial Y ahora sí Sáltate el diálogo Solo por lo de Adobe No Ni siquiera lo vi ¿Qué? Es muy poca religión este live Hoy, ni siquiera lo vi cuando llegué Eh, tendré que verlo Cuando me vaya Sí Sí, está bien Eh, señor Urushihara Y Y puse Mucho tiempo en decorarlo Ah, disculpa Eh, espero que le guste Ah, puesta a tu trasero A que sí Perdón Chao Incendios Eh, diciembre No sé qué es esa palabra Eh Sentirle ahí el final de año Pero weón que no es tan idiota Eh, yo espero Homemarch No sé qué es, bucio Eh Próximo año Me he ocupado Diciembre Diciembre se siente como fin de año Brillante Es un poco literal Sí Tú eres de Tú eres un pendejo, ¿verdad? ¿Has pensado en lo que harás cuando te gradúes? No No realmente Estudiar cine Eh No Solo quiero estar seguro de poder cuidar a mi madre Qué bonito Preocupa Son un camino importante Son un camino importante para ti también Y a veces Los problemas simplemente desaparecerán Mientras tratas de resolverlos Nunca se sabe Eh Señor Ushihara Puedo preguntarle Algo Eh Burocracia Eh Voy a ¿Qué? ¿Saltar de la cama? Por supuesto Soy más feliz Que tú Oh Oh, ¿qué pasó? Oh ¿Qué? Oh no Sí Eso viene de frente Sí Vamos Está Completamente oscuro afuera Es difícil ver cualquier cosa Incluso con esta luz ¿Qué? ¿Qué es la tierra? Hola Ya me mataron Un burgueriar glutino Ha colapsado En la acera Señor Raul Este está bien ¿Te lastimaron? Habla con el koala Oh Oh Hemi Guardia Por un segundo Te pusieron detrás de mí No Sí Ah ¿Ella te tiene? ¿Tú necesitas una ambulancia? Sí ¿Qué? 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 Te conozco como tres palabras a esta frase Dale, dale nomás No No Eso no ¿Qué? Los legendarios ladrones de la navidad Vinieron a nuestra ciudad Oh ¿Los legendarios ladrones de la navidad? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo programa de televisión? No, no Ellos son reales Están en las calles ahora Como trayendo miseria y destrucción Hola GameStar TheFox Feliz Navidad igualmente para ti Ay, las motociclistas Que hacen tanto río Bueno Sí Ok No, aquí Ahí está Ellos han comenzado a venir No se quejan Por los titulares No, no has visto los titulares Me están invadiendo La ciudad No, esta es la primera vez Que escucho sobre ellos Creo Olvida a los ladrones Esta es la primera vez Que he escuchado En nombre de esta ciudad Supongo que Nunca Aparece en conversaciones O algo así Mientras más sepas Aparecen Cada Aparecen cada año En este momento No recuerdo Haber escuchado Sobre ellos El último año Es la primera vez Que vienen aquí No sé mucho Aparentemente Se están moviendo Alrededor de los ¿Qué? ¿Qué? Yo trabajé En la tienda De señor Urushihara Urushihara Torimi Café Durante el verano El trabajo Solamente Fue hasta agosto Pero aparentemente Él decidió Que podía Usar ayuda Durante diciembre También The winter Wilderness Como Lo salvaje Se vuelve Se pone muy frío Durante este Momento del año Haciendo que se vuelve Peligroso Para venir Muy tarde Así que Se lo dejé Esta pega Ryuta Esta vez Eso Es peligroso Así que Que maten a Ryuta En vez de a mí Si Si yo soy Benjgr Eso es más importante Eso Y necesito tiempo Para estudiar Y Suena como El Café Torimi Es el La víctima De los misteriosos Ladrones Esto Tiene mucho Drama Drama Excitación Y aventura Objet Chucha Es una referencia A ese juego De abogados Chay Pex Llegué Llegué el teléfono Perdón Eh ¿Por qué fue eso? Solamente estaba Consiguiendo El Feel O sea Como Acostumbrándome a la sensación Ha habido Un incidente De verdad Necesito asegurarme De que Mi Finger pointing Me debería De apuntar Teo Es suficientemente Dramática Para cuando Necesito usarla Jajaja Me dice Eh Por favor No No vaya Apuntando Y Parando Criticando Sí Dímelo ¿Quién es la víctima? Y ¿El sospechoso? La víctima Es el señor Raúl El Atacado Detrás Del Cuento Acá Detrás Del Texto Jajaja Y Lo Encontramos Jajaja Jajaja Chau Cuando lo Encontramos Ahí Y Doble W Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? ¿Qué me ha parecido? Pero si es parte Del Del Dramatismo ¿A qué te refieres? El árbol estaba ¿El árbol se fue? Por favor No grites Todo Eh ¿Puedes Preguntar? Discúlpame Me Exité Tiki ¿Has hecho tus días con albeja en la U? Chavi No mucho Oh... Xavi Ah, hola, eeeeh... Concentra de hombre Estamos en la pica Hay que ponerle todo el empeño A este especial de navidad No sé qué es esto, no... Pero... ¿Cómo? ¿Qué? No sé qué es stealing Stealing en robar Ah... El robo del árbol, definitivamente, está implicado... Con dos... Dos ladrones de navidad Eh... Wondering Ellos están robando los árboles que ven en la ciudad Horrible Eso es muy Xavi Si Eh... Señor... Ruchihara y yo estábamos trabajando muy duro para decorar el árbol Eh... Y ahora todos los clientes... Van a estar muy desilusionados ¡Monstruoso! ¿Cómo podrían robarle al señor... Ushihara... Tan bonito y tan... Bien decorado árbol? ¡Monstruoso! ¿Cómo podrían robarle al señor... Los ladrones? Navidad... Es este fin de semana Tenemos... Eh... Aún tienen que estar en esta ciudad I wonder... Eh... Probablemente debe estar... Viendo árboles por ahí Eh... Tenemos que dar de vuelta al árbol del señor... Ushihara... Encontrémoslo... En Jager Live... Podemos empezar hoy día... Ustedes dos son... Ah... Este es un nuevo personaje... Ustedes dos son... Eh... Muy... Bulliciosos hoy día... No pueden... Dejarle al resto de nosotros... Un poco de paz y tranquilidad... ¡Oh! Este le toca a Javi... ¿Si? Si pues si yo hice los últimos dos... Ah verdad... ¡Oh! ¡Sakuya! Escucha... Han aparecido... Eh... Los demonios blancos... Están... Están... Eh... Ahí... Para destruir el silencio... De... Eh... La... Noche más sagrada... Si pues... Che ahí... Nos puede andar... Por ahí... Dando... Esos nicknames... Lenja... Uuuuuh... Chay... ¿Por qué va a ir tan lentito? Ay... ¿Por qué? ¿No sé inglés? Si... Por eso... La idea es como saltarse las líneas... Y es que uno no... No cancha una buena palabra... ¿Por eso? ¿Qué haces a ti en este juego? Bueno... Continúa... Se están robando los árboles... De la ciudad... Se están robando los árboles... De la ciudad... En los sentidos francés... Como en el último ley... Me quiero retirar de esto... Lo estoy volviendo demasiado lento... ¿Continuamos nosotros dos... Simón? Bueno... Y... 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 C"! ¿Por qué habla como Sid? Cómo habla así... Cómo habla así? ¡Opint yükselo la vez! Como si? ¡ASGEROZO! ¡ASGEROZO! No hay nada más importante que... ¿Que no hay nada más importante en las noticias ahora, de todas las temporadas? Tampoco. Ok. ¿Qué tanto dice eso de toda la atención tonta que recibe esa tontería? ¿No te gusta la Navidad, Shakuya? ¿Quién? ¿De dónde crees que yo provengo plebeio? Francia, ¿verdad? El Polo Norte. ¿También te lo empiezo con el Ryota? Sí. Si querís, yo también hago algunas voces. Bueno. Mejor. A ver, ¿cómo nos dividimos entonces? Yo me quedo con Ryota. Bueno. Oh. Por supuesto. Navidad probablemente significa mucho más para nosotros, la gente japonesa. Buena. Aparece una ventana. ¿Qué hueá? ¿Por qué está eso ahí? El consejo ha decodado un fabuloso árbol. Al de Bel no ignora nada, no se le pasa nada por la vista. He incluso designado un lugar cerca de la ventana donde las masas puedan reunirse y admirarlo. ¿Qué raro? ¿Qué raro eso igual? ¿Qué raro eso igual? Sean... Agradezcánmelo. Se ve muy mal. Tú te ves muy mal. ¿Qué raro eso igual? ¿Qué raro eso igual? ¿Qué raro eso igual? El que aquel que no celebre la Navidad no es un verdadero pájaro. Esa es la importancia de la Navidad que sostiene para nosotros. En otras palabras, Sakuya se pone muy feliz en esta época del año. Mejor tomar notas. Árboles están siendo robados en frente de tiendas y en las aceras y otros lugares fáciles de acceder. Así que probablemente tienes que tener cuidado, Sakuya. No dejes que te lo roben. No me pongas en el mismo nivel que ustedes dos orientales, con sus juegos infantiles. Sos. ¿Qué acaso no dije que yo tengo todo preparado? Concha tu madre. No sé quién sea este villano. Pero él no pondrá un centímetro en mi territorio. Ah, qué chulo secreto, güey. Sí. El Consejo de Seguridad es invencible. Te lo digo, indestructible. Sakuya. Le decíamos a ese tipo de línea una bandera aquí en Japón. ¿Qué? Quizás querías decir una palabra más fea, pero la censuraron. Un flak. Sí. Vamos a empezar nuestra investigación por preguntarle a personas alrededor de la ciudad Ryuta. Buena idea. Vamos a conocer si es que hay gente que ha escuchado algo que ha sido robado a Sakuya. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Eres un juguete. Oh. Oh. Al irme del edificio, Ryuta y yo somos encontrados, somos bienvenidos por la vista de Okosan. Okosan. Prancing. ¿Qué significa eso? Prancing. Como corriendo por la vista. Algo así. Corriendo o quizás como saltando, no estoy seguro. De cualquier forma, parece que está haciendo esto sin ningún propósito. Con mucho alto... ¿Cómo se llama esto? Alto espíritus. Ahí está San. Granizal. ¿Qué traje de él? Estás en una muy buena... Muy buen humor hoy, San. ¿Me caso algo le paso bueno? ¿Qué? ¡Aaah! Es Navidad. La Navidad está casi aquí. ¿Cómo puede ser Navidad y que la Navidad esté casi aquí? Esto suena como Doki Doki, pero mal. ¿La música? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Otro amigo de Navidad? No, yo decía fin. Ah. ¿Otro tema de Navidad? No, fin de demonio. ¿Otro demonio navideño? ¿Acaso no hay algún... No hay algo sobre Navidad que... Ah, no. ¿Acaso hay algo de Navidad que despierte este tipo de... De... Ánimo ancestral... Que llega al corazón de las palomas? ¡Ja! 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 ¡Co-coo! Y todo duele delicioso... ¡Co-coo-san está excitado! ¡Ja! Los villanos que atacaron al planeta Tierra... Los villanos que están aquí para robarnos los árboles de Navidad... ¿Escuchas tú, madre? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡He oído de ellos! ¡Ja! 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 ¡Que de la Sociedad de... 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 ¡Ay! ¡Laviota! Sí. ¡Han desaparecido! La Gran Sociedad de las Raviotas Departamento Tienda ¿Acaso sabes dónde está Riota? Sí, he trabajado en las tablas de sampleo de ahí Voy a mostrarte el camino Aquí vamos La Gran Sociedad de las Raviotas Departamento Tienda Brillante Oh, Holiday Star Ok Qué bonito Departamento de Tienda siempre se siente un poco irrealista Un poco decadente incluso Me hace sentir... Hace que entrar sea tan difícil Están bien, de verdad Solo no pienses sobre eso y todo va a estar bien ¿Él ha leído mi mente? Más importantemente necesitamos preguntar al clérigo Raviotas en Mónica Sí, sobre los ladrones Sí, sí, verdad Derecha, derecha, ah, disculpa ¿Cómo es una gaviota? ¡Sans de Tienda siempre se siente a ti! ¡Gebre en Mónica del juego ¿Verdad si Vem! Sí,wide tú C presidenta youtube ¡S présenté siempre! ¡No! 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 Que este es el lugar de la Gran Sociedad de Las Javiotas Departamento Tienda ¿De Red? Eres correcto La Gran Sociedad de Las Javiotas Departamento Tienda Dile una vez más La Gran Sociedad de Las Javiotas Departamento Tienda Bien, bien Esta es la tienda de la alta sociedad, y por alta sociedad, me refiero a la alta sociedad, sos, no es un lugar para humanos, ándate a la chucha. Objeto, esto es especismo muy blata, espero que usted pueda tragar sus palabras o defender su acero cretino. Pero ahí dice como yo objeto, es como yo robot. ¿Por qué Ben J. Relive tiene como un ligero retraso? Saca, hombre, saca antes de que meta el palo en tu pollo. ¿Qué? ¿Culpa? Tranquilízate Ben J. Relive. Meterse en una batalla aquí No nos va a hacer ningún bien Por favor No te comportes como San Imagínate Se veía un buen peleando Con una gaviota en la calle ¿Y justamente qué tiene Okosan Que lo hace miembro de poder ser parte De la gran sociedad Y yo no? Por favor Solamente queremos preguntar una pregunta Vamos a irnos De inmediato ¿Acaso los ladrones de la navidad Realmente llegaron aquí a su tienda? No No los dejamos entrar Sin embargo Como saben La tienda apunta A la tienda El árbol Del árbol Estaba Afuera Fue robado Árboles Puestos afuera Justo como Tor y mi café Sí Parece que de verdad Está apuntando por Objetivos fáciles Al principio Eso parece ser White Crafty El árbol Hace conclusión A una velocidad Vertiginosa Creo que esto puede ponerse Difícil Ryota Ah Ya demandamos por unos nuevos ¿Usted cree que puede esperar un poquito antes de ponerlos arriba? Los ladrones pueden volver Verdad Pero la navidad ya casi está aquí Si no ahora Entonces ¿Cuándo pondríamos el árbolito? Navidad árbol necesita mucho más basura una vez el 26 Eso no son basura Eso no son basura No ¿Aún puedes usarlo todos los años? Ah ¿Hay algún testigo? Los árboles estaban escondidos De las cámaras de seguridad Alas Demasiado ocupado Mirando a tu propia nariz Como para ver por la ventana Estás así No tiene nariz Espero nunca volver a verte Vieja culiado Chucha Bueno Eso fue bastante decepcionante En los juegos sí Todo lo que hemos descubierto Son ladrones que apuntan por árboles puestos en tiendas vulnerables afuera ¿Quizás deberíamos irnos? Wow Decisiones importantes ¿Qué opinan? Que sea, Chavi Chucha Podemos irnos de la tienda Podemos ir a la sección de muebles O ir a la sección de ropa Yo creo que un buen explorador recorre el lugar antes de irse Ok Entonces, ¿a dónde vamos? Tenemos ropa Y el otro es Muebles Muebles ¿Tú no lleguerías en una cueva? Sí Sí Sí, pero parece que en esta trama es poco horrele antes Bueno, el otro también lo era ¿Vamos a los muebles, supongo? Vamos a los muebles Y después de la ropa Y después de la ropa Tu-tu-ru Wow ¿Qué cama? No estoy seguro de que haya De que pueda meter esto dentro de mi casa ¿Qué clase de mansión tiene la gran sociedad? ¿En qué clase de mansiones vive la gran sociedad? Hay humedificadores, botellas de agua caliente y otras cosas frívolas de termo... ¿Pero por qué venden agua caliente en una tienda de humedales? Ah, es que son como cosas para la temperatura. Creo que son como guateros. Los bienes de navidad son demasiado elegantes. Quizás debería hacer algo. Una... ¿Cómo se llama? Palabra, culiada. No te quedes pegado, solo sigue. Una fogata que no puede ser decadente. Hey, Benjgr, mira por ahí. Un disturbingo familiar está durmiendo en esa cama. Señor... Me pusiste el tono del Benja. Disturbingo. Sí. Creo que estoy tomando un par de elementos creativos. Ya estáis volviendo como el personaje. Así es. Señor, usted no puede dormirse en la departamento tienda. Usted es un tipo grande. Ahora tiene que irse por usted. ¿Qué se mete? ¿Qué se mete? Oh, si no es live. ¿Qué se mete? ¿Qué es esto? ¿Querían hablarme de sus carreras? El profe. ¿Está completamente despierto, señor? No estamos en la escuela. ¿Ahhh? Oh. Si no es santo. ¿Dobé estamos? Sontos Protones. Usted puede estar aquí hasta que cierre la tienda... pero si no nos vemos aquí... Si. Si. Tengo tanto frío. Pensé que debía comprar una cama Está como muriendo Chivo, se desfrió Se vuelve tan Helado Después de la noche Asegúrense de no tener Resfría, no tener coronavirus Ah, muy Ambientado la actualidad Sí El señor Nanaki se sale de su cama Y se mueve Tortemente hacia él Y se muere Sábanas Apuesto a mi mini Cassio Que se durmió ahí también Se refiere a un reloj No hay nada más para encontrar ahí Busquemos en otro lugar Ok, vamos ¿Dónde? Los ladrones deben haber Ido Deben haberse Enterado de las noticias Si preguntamos por ahí Deberíamos Encontrar Algunos Testigos Suena bien Suena bien ¿No? ¿La tienda de ropa? Chucha Se rompió algo Un objeto de vidrio Ha sido roto De forma monumental Detrás de nosotros Mientras no íbamos Hacia la salida Me doy vuelta Y Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué son esas cosas? Se ven ¿Queréis tratar de hablar al mismo tiempo? Ya Se ven como pequeñas palomas Pero no realmente O quizás son Quizás son palomas En cualquier forma Un par de criaturas bizarras Han llegado Torpemente Hacia nosotros Han roto un cristal gigante Árboles de navidad Y un venado Pero ¿Qué son esas cosas? ¿Acaso esas son palomas? No estoy seguro Ellos son los malos Si Nunca he visto nada Como ellos Feliz Navidad Feliz Navidad Pero bueno ¿Qué está pasando? Las criaturas Frolic Se dan vueltas Por 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 El El Lugar navideño Mientras destruyen Todas las pelotas Dejando Atrás Nada más que Vídeo roto Y Plata Ahí Esa hueá Oh santo cielo Eso no es bueno Eso no es bueno Ustedes dos ¿Dónde está su padre? ¿Qué? ¿Feliz? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Las criaturas dejan un rastro de objetos destruidos más allá del guardia de seguridad ¿Qué son esas cosas? No puedo creer que las personas dejen a sus niños correr por ahí como si nada Lo hubiera cortado ahí nomás Me encantaría hacer Me encantaría ver a los padres caras cuando consiguen la plata ¿Qué? Supongo que la Navidad se pone muy excitada Más o menos como los demonios que destruyen todo durante la luna llena ¿Qué? Ryuta y yo y yo pasamos un tiempo preguntando por la ciudad pero nadie ha escuchado o visto nada de los ladrones Aparentemente los árboles simplemente no están siendo robados desde afuera pero desde adentro de las casas también Si tan solo supiéramos quiénes fueron los culpables de todo esto No pudiste ver la ropa No, tengo mucha pena Holiday Star ¿Esto es como una pausa comercial? Sí Donaciones Donaciones, así es Pueden darnos plata a través de la plata de las donaciones Simona es lo tuyo, tío, es comercial ¿Qué? Como es el comercial de la nada Ah, oh Sí, dio el comercial Ya, sí, para el próximo comercial Sí, 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 sí Que se lo tengo que hacer desde la web Manejador de transmisión o lo que sea Sí, va Ah, perdón, es que estaba abriendo Google Gracias por tus esfuerzos Hemos buscado por donde podría haber habido un árbol pero no podemos encontrar ningún tipo de pista Lo lamento, señor Urushihara No hemos visto nada de ello tampoco, señor Urushihara Correcto Correcto Es que el bebé tiene como un derrame en proceso en el cuerpo Es como gradual Por eso no me dieron en un colegio de balón Para el tiempo que el señor Kawara y yo llegamos afuera, el árbol ya había desaparecido Dicho esto ¿Acaso había algo más? Mira esto El señor Rabú me lo envió hace unos minutos El señor Urushihara muestra su teléfono Un smartphone Qué elegante ¿En 2020? ¿Un smartphone? No es creíble Pero este juego salió como en 2017 ¿Por qué sería elegante? Viste, les dije Los villanos del juego Wow Usted dice que esas sombras son El señor Rabú dijo que sacó esta foto justo antes de que le sacaran la mierda Sospechosas sombras moviéndose con el árbol Deben ser los culpables Esas siluetas se ven bastante familiares Al final va a resultar de que ellos solo querían como juntar los arbolitos Para hacer algo más lindo o algo así Y como que no tienen un concepto de que están haciendo años Es posible Pero quizás solo sea de mi imaginación Probablemente no sea nada No habría llegado tan lejos si En el En Vicious En la terrible cadena de comida Si me preocupase por cosas como esas Debe haber dos de ellos entonces Son increíblemente pequeños Aunque Es un poco difícil saberlo en esa foto El señor Rabú siempre ha sido un extraño con los teléfonos locales Así que parece que la resolución no es muy alta Eso parece Eso parece ser como él Esto puede ayudarnos mucho Señor Urushihara Muchas gracias Dile muchas gracias al señor Rabú por nosotros También No ¿Cómo es que él está ahora mismo? Asami está cuidando de él Rabú siempre se ha visto un poco incapaz O un poco sutilmente mal En una mala posición Más o menos como si él siempre estuviese atrapado entre Como un personaje del fondo Ok No es mucho Pero hemos encontrado una pista Vamos a seguir el rastro mañana En la mañana Más tarde en esa tarde En la Santa Paloma ¿Quién es esta persona aquí? Ah, este Este es el hermano de Sacuya, ¿no? Sí, porque creo que es como un mestizo Sal Salutaciones, señor Uno ¿Hace frío el día de hoy? Dale, Andrés Todavía estás aquí Sacasaki y Yuya No ha sido instruido De dejar A los demás estudiantes Dejar Emergencias Tiene un poco de mierda en la cara, señor Más allá de lo normal ¿Y qué sería esa mierda? ¿Ahora será una investigación de los ladrones de Navidad? Alta prioridad Eso es Esa es la seguidilla de ladrones De robos Involucrando árboles de Navidad, ¿no? No es como que tuvieran piernas Es un poco difícil imaginarse algo Combustionar de la nada ¿Y qué es una sexy noche de lujos? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Sin una... No sé, escuché como un... Creo que fue el soundtrack, ¿no? Una dulce... Una dulce... Amor navideño Seguide Estoy bastante feliz De tomar el trabajo de defender a las damas Y a los caballeros de la ciudad Que han trabajado tan duro para esta temporada ¿Tú de verdad te ves lo suficientemente excitado? Es bueno Tener un poco de Seal Pero no dejes que Baje la guardia Solamente porque el caso en cuestión Es completamente estúpido Nunca sabemos Quien puede haber puesto trampas para nosotros allá afuera Roger Tengo un corazón de baloma Voy a mirar cosas Hay un árbol allá Es la primera vez que escucho sobre eso ¿Dónde está puesto? Ahí Lo puedes ver en el suelo Sakuya debe querer mostrar Un grande, firme Y groso árbol No dejará que nadie lo toque Así que véalo con la ventana Es tan inmoduro Nada malo con tener un poco de vanidad mientras sigas siendo joven Tú, hasta cierto punto al menos En fin Voy a ir a mirar Chao Ah, sí Te mandaré un Un whatsapp más rato Adiós Los radrones de navidad Robar la festividad de No La festividad de este pueblo Es algo bastante poco admirable Supongo Supongo ¿Qué? ¿Qué dice? Supongo que voy a ver si puedo encontrar algún tipo de gadget que le sirva a Sakasaki ¿Qué mensaje de todo esto? ¿Qué? ¿Qué mensaje de todo esto? Me quiero morir Mmm Tendré que hacer comentarios como Más tarde Eso Se me abstenció El consejo Se ha vuelto más Renovado Desde que Sakuya llegó Pero es él con el que estoy lidiando Iré a mirar Va a ser difícil Pero conociéndole De un concha tu madre Chucha ¿Nani? ¿Qué fue eso? Oh no Esto podría ser malo Vuelo explosivos ¿Qué? ¿Qué? Hace frío Hace mucho frío El aire de la mañana De esta época del año Es muy dañino Realmente Hace que mi nariz Duela Los pájaros Están En Todo su plumaje Invernal Me pregunto si Es como Llevar Un Conforter ¿Qué es un Conforter? Una mantita A todos lados Ojalá Yo tuviera plumaje Navideño Lamentablemente Mi piel Es Desnuda Y mala Y mi corazón Así que También Apúrate Y llega al colegio Hay mucha actividad En estos lugares Ahora Una multitud De pájaros Está Yéndose Para ese lado Del edificio Cálmense 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 Quizás sea peligroso Así que nos acerquen Vamos a asegurarnos De que nadie saliría ¿Ok? Señor Nanaki ¿Qué está pasando? Esto debe ser malo Si usted está aquí Y está despierto En este momento Del día Oh Buenos días Alive Oh Parece que los ladrones Rompieron Supongo Los ladrones Podría significar eso que Así es Los ladrones De la Navidad Aparentemente Rompieron La noche Parece que Mataron Al Consejo Tien Muy buen trabajo Sakuya Buena bandera Pero Sakuya Miraba muy satisfecho Cuando estaba hablando Sobre su perfecta Seguridad ¿Qué pasó? Mira arriba ¿Arriba? Así como Arriba A la Sala del Consejo Cayó un avión Encima ¡No! Son muy poderosos Los villanos La Sala del Consejo La ventana De la Sala del Consejo O bueno La pared Que ha sido destruida ¡Wow! Eso no Son los ladrones Espero que hayan roto Al menos Cinco veces De la Sala del Consejo Y eso una vez Me quedé bien Definitivamente Quieren los árboles De Navidad Quizás hubiera sido mejor Que solo preguntaran El árbol Estaba puesto en esa ventana ¿Verdad? Si llegaron a romperlo De esa forma Me dio una migraña El tumor El tumor se está expandiendo Dejé que mi mirada Se cayera En pensamiento Y había algo blanco En el suelo Mieve Cocaína Es muy difícil Es muy difícil de ver Cuando está mezclado Con todo el vidrio roto Y la parte De plástico Supongo Pero parece como Una especie de Pelaje Es No es una pluma Parece más bien Que fuera de un animal Lleno de pelaje Una especie de Mamífero Pero soy El único mamífero En esta escuela Esto podría ser Una muy valiosa Pista Quedarme aquí No va a ayudarnos A encontrar nada En todo caso Necesito ir A donde Sakuya Y que me diga Exactamente Lo que ha pasado Quizás Bueno Vale la pena También ver Algunas otras cosas En el camino ¿Dónde ir primero? ¿Dónde va a ir ahí? ¿A la librería O al A la sala de consejo? ¿Por qué Día de ir a la librería? ¿Por qué concha Tu madre Día 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 Xavi ¿Dónde voy? Está difícil Las dos son buenas opciones Es que te pongan La librería Es que te pongan la librería Es muy random Porque no ha sido mencionada Ni una sola vez Es verdad Lo que lo vuelve Muy tentador ¿Qué opináis? No sé ¿Qué opináis tú, Simón? No sé La verdad Como que quiero solo hacer La sala de consejo Y terminar con esto ¿Por qué? Me duele Puse la librería Solo para torturar al Simón Ah, hace frío La librería Hace tanto frío Que puede llegar a matar a alguien Incluso en el invierno Incluso en el invierno ¿Quién? Oh, Nageki ¿Quién quiere ser Nageki? Nageki era como La chica lectora, ¿no? Sí Yo voy a ser Nageki Bueno Tienes parida Ah Oh, bueno Aquí estás ¿Acaso esperabas a alguien más? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no? Siempre que vengo Te veo Y te como el almuerzo No estaba seguro De que podías estar aquí Tan temprano Yo siempre estoy aquí Incluso en las mañanas Incluso en las tardes ¿Por qué le comí el almuerzo? En todos los momentos Entre medio ¿Hay algún problema? Por supuesto que no Solamente estoy aquí Para verte a ti Después de todo Incluso cuando tú Claramente no estás cómoda Estando aquí Has estado temblando Desde que entraste Realmente hace frío aquí La forma en que La forma en que ponen la calefacción aquí Esta tarde Y eso es malo Pienso que mis orejas Están congeladas No quieres ¿No quieres hacer lo que sea Que hayas venido a hacer aquí Rápidamente E irte a algún otro lugar Más cálido Entonces Ah Sí Solo los ladrones Entraron al edificio La última noche Y yo estaba preguntándome Si tú los habías visto ¿Ladrones? Sí Ellos han venido A través de las ventanas Entre ayer y hoy día En la mañana ¿Acaso eso creo? Oye Pero se salió De la caja De texto No ¿Pero por weón? No De todas formas Ellos entraron a la sala Del consejo estudiantil No he visto nada Sobre eso El consejo estudiantil Está un poco lejos De aquí Ok Lo lamento Supongo que No puedo ayudarte No No te preocupes Acerca de eso Disculpa por molestarte Durante esta mañana Nageki Oh Aquí Tú puedes Tú tienes esto Ajá Es un dispositivo Pocket Warmer Está un poco Usado hoy día Pero te lo voy a regalar Incluso con las plumas No debería dejarte A ti Ponerte muy frío Úsalo para poder Sentirte menos frío Ok Adiós El frío sigue siendo frío Incluso sin el plumaje Incluso con el plumaje De invierno Después de todo Un momento Nageki No parece Ir No parece estar muy cerca No parece ser tan plumada Como los otros Incluso ahora Estoy imaginando cosas O quizás Él es solamente Slender ¿Qué? La sala del consejo Está tapada En una Inusual Capa de atmósfera Como si El El robo No fuera suficiente También ha habido Un bombazo De todas las cosas Ah O sea De entre esas dos cosas La última Ciertamente Me tiene más preocupada Benjgr Oh Ryota Buenas mañanas Como puedes ver Sacu ya Magnificado El recobreción De la bandera Que ha levantado El otro día Y como se esperaba La aristocratia Ah Ok Sí Eso fue Definitivamente Algo O sea Definitivamente Fue Una bandera De primera clase Definitivamente Fue algo Sí Ciertamente Me tiene Buscando A esos ladrones De forma más seria Ahora Ahora entonces Hacia la escena Del crimen Te desviaste muy Porque sí Sí Eso no sirvió De nada Wow La Impecable Seguridad De Sakuya Ha sido completamente Destruida ¿Qué es esta locuda? ¿Acaso me dices Que bombardearon La escuela? ¿Acaso esto Algo que ocurre En esta tierra Barbarica? Ah No No creo Que lo sea Nunca he visto Nada como esto Antes Esto no es Bueno ¿Quién Concebió Esta trama? ¿Quién? No fue No fue tu plan No era tu seguridad Perfecta Sakuya ¿Acaso yo pensaba Que tú eras Alguien Completamente Nuevo nivel Comparado Con nuestros Prismitivos Conceptos Que conces Que conces Le bombardearon El cole Era perfecta Alrededor de la puerta Incluso ¿Qué clase De terrorista Destruye Una pared? Si es que Van a Entrar ¿Por qué Simplemente No tener La esencia De entrar Por la puerta? Destruir La ventana No es exactamente Una forma Común De entrar En un edificio Pero Está Es Ah O sea ¿No es un poco Un problema Si solamente Seguridad Por la puerta? ¿Acaso viste Los criminales En algún momento Se acuya? No Yo solo Aprendí de esto Esta mañana Pero Miren Miren Se mueve Hacia la esquina De la Ventana Hay un poco Una pila De Cosas Oscuras En el piso ¿Qué es eso? ¡Ajá! Una pista Pero Espera ¿Qué es eso? ¿El árbol De navidad? ¿O Lo que queda De él? Parece Que fue destruido En pedazos Junto a la Ventana Me preguntaba Si es que Algo le había Pasado Al árbol Estaba justo Al lado De la ventana Y la Muralla Que fueron Destruida Después de todo Nada Nos queda Pero Cenizas Dejaron A un criminal Junto a él Un ultimatum No han hecho Eso En el pasado Lo han hecho Debemos Tomar Una Mirada Ah Dejaron Una Cartita Chucha Que Nos equivocamos Estamos muy tristes El árbol Fue Boom Los lamentamos Feliz navidad Feliz navidad Ah Nos 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 Tiene Mister Sparkly Star ¿Qué? Mister Sparkly Feliz navidad Feliz navidad Eso El ultimatum Eso es el ultimatum Se lee más Como una nota De niños Disculpeándose Por romper La 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 cosa De la tía Mildred En la tienda De antigüedades Esos Malditos Bastardos Come Mierda Destruyeron Mi árbol Y luego Se van a la chucha Destruyeron El árbol La estrella Que se pone A la cima Del árbol Así que Eso es lo que Destruyeron Destruyeron El árbol Destruyeron Se robaron El árbol Sos Esto es horrible Mi nombre Lo juro Los encontraré Y les impondré La justicia Esto sería Muy Vigil Interlantes Cuya Capan Es una Constitución No podemos Hacer eso Claro que si Votaremos Por una nueva Constitución Pero no es como Que no podamos Entender Desde donde Viene Si yo hubiese Dedicado Tanto tiempo Y esfuerzo En decorar Una cosa Como esa Y alguien Llegase Y lo destruyese Con un explosivo En la pieza Donde Dejé la cosa Estaría también Muy enojado El señor Uruchihara El árbol Del señor Uruchihara Fue robado El árbol Del señor Sakuya Sakuya Fue destruido A cenizas Y robaron El árbol Tengo que asegurarnos De que estas tragedias No se repitan Pero si no Podemos Realmente Encontrar A los culpables Desde esta Nota de disculpas O la navidad De navidad O el ultimatum O lo que sea Que sea Debo preguntarles Al señor One Si ha visto Algo aquí El tiene El turno De noche Así que El debería Haber estado Por acá Buen plan Vamos Live Deja de Tratarme Como un Subdito Tuyo Tu Satánico Maldito Pollo Ustedes dos Vayan Adelante Yo me quedaría Aquí A ver Si es que Puedo Encontrar Más pistas Nos vemos En un tiempo Ryuta Hace mucho Frío Aquí Supongo Que Con esa Gran Con ese Gran agujero En la muralla Eh Bueno Mejor me voy Para afuera Doctor Iguamine No esperaba Encontrarlo Aquí Este era El doctor Que estaba Medio Chalado Ay Me confundí Me corta ¿Qué cadáver? ¿Dónde Encontraste Un cadáver? Oh No hay Cuerpo Y yo Aquí Que tenía Altas Expectativas Por favor No diga Eso Con tanta Eh Con una Mirada Tan Eh Decepcionada En su cara Bueno No importa Todavía Es una Escena Del crimen Fascinante Supongo Que voy A mirar Por favor No me Veas No Tengo Intención De que Me vean Eso Ahora No se Ojo Ojo Solo Con el Doctor En una Sala A medio Destruir Espero Salir De aquí Con vida Discúlpenos ¿Qué Es este Cuarto Deprimente Es este El lugar De la Mantenación De la Oficina Señor Uno Está Aquí Las noches De los Cuatro Aquí Pienso Que Es muy Cómodo Se Siente Muy Vivo ¿Qué? Vamos A hacer Lo que Sea Que Íbamos A hacer Y Vayámonos Antes De que La Pobreza Se Me Pegue Señor One Está Por Aquí Señor One Salud 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 Monami Acaso Vinieron A visitarme Yuya Chucha Está Está sentado En una Tabla En una Mesa De Té Pajita Oh No El señor Irresponsable Y un poco Mal cuidado Yuya Puede ser un poco Muy atractivo Qué Lo sabía Un Lo act tan asqueroso Solo podría estar Cerca de algo Tan asqueroso Como tú Una Buena mañana Sakuya Hemos venido aquí Para hablar Con el señor One ¿Acaso usted Sabe Lo que usted Sabe Señor Yuya ¿Qué? Continúa Por favor Que Inmediata Sospechoso Sugiero Sugiero Que lo Arrestemos Me Malentiendes Está Todo La Investigación Después De Todo Él y yo Lo vimos Yuya Yone ¿Ustedes Dos Vieron El Crimen En Progreso? ¿Qué? Así Es No fue Fácil Ser Un Héroe De La Justicia Los Problemas Siempre Parecen Seguirte ¿Por qué No me Llamaste Por Telefono De Inmediato Cuando Sucedió Maldito Mogul Notificarte ¿Por qué? Te he estado Pidiendo Tu Telefono Por Años Y Nunca Me Has Dicho LOL ¿Ese Era Super Modelo Noruego? Sí ¿Como El de Los Padinos Mágicos? Exacto Sí Vista Los Culpables Yuya Sí Muy Aterrado Debo Decirlo Sacaron El Pan Y Casi Los Perdí No Días Que No Te Lo Advertí Hmm ¿Cómo Es Que Un Sangre Suce Como Tú Pudo Haber Visto Eso Por Mi Parte Yo Encontraré Algo Concha Suave Y Te Trevio En Gacha Yo También Juro Recuperar A Los Árboles Perdidos Y En Mi Honor De Ser Un Maldito Qué Valiente Déjame Darte Algo De Evidencia Yuya Recoge Un Número De Fotografías Puestas En Una Tabla Y Las Presenta Frente A Nosotros Ya Se Iban Yendo De La Escena Cuando Yo Llegué Alas Pero Soy un Profesional No Podía Dejarlos Escapó Me Asegure De Capturarlos En Video Estos Son Los Culpables De Lo Sabía Oye Pero Estás Muy Cerca De La Cámara Que Chucha Siempre Que Suena Ese Sonido De Revelación Pienso Que Es El Inicio De La Musiquita De Final De Final De De Igual Se Parece Que Es Es Eso Cosas Blancas El tumor se sigue agrandando Sí Eso no es todo Yuya Yo sé de estas criaturas ¿Qué? ¿Son tus amigos? ¿Qué son esas criaturas? ¿Dónde viven? Dímelo ahora No sé dónde están Pero sé exactamente ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Pero qué? ¿Ustedes dos? ¿Dónde están tus padres? Pero ya vimos esto Sí ¡Feliz Navidad! En cualquier caso, debo matarlos La sociedad tiene reglas ¿Qué está pasando? ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! Esas eran las dos cosas que nos encontramos en la Guardia de Seguridad en la Gran Sociedad de Departamentos Tiendas ¿No? Estas son las cosas que encontramos en la tienda de Departamentos de Tiendas de la Tienda ¿Qué? ¿Qué hijita venja? Parece que... Parece que... La Navidad... Puedo simpatizar con eso Hemos ido muy lejos solamente para poder encontrar los lugares fáciles Pero parece que una vez hayan visto algo que no quieren encontrar Entonces ellos son destruidos La E-Ciudad está rodeada de Navidad Si no hacemos algo, destruirán la Navidad No necesariamente Podríamos poner una escarnada extravagante en un lugar obvio No lo creer Ellos tienen... Eh... ¿Cómo se llama esta hueá? Entrañas Ellos tienen entrañas Pero no parecen ser particularmente inteligentes Si yo estoy de acuerdo con Yuya Creo que deberíamos intentar atraparlos Me peguen el dedo ¿Qué? ¿Qué? Me peguen el dedito No ¿Puedes dejarlo eso como el diálogo? ¿Verdad, Sakuya? El árbol más bonito de la Navidad está en el centro ¿Usted sabe que es uno muy bueno, Sakuya? ¿Estás sugeriendo que usemos Lebel, Family, Christmas, Tree Como una carnada? ¿Puedes poner un perfume? Sí Por supuesto Dado todo el trabajo que han puesto en el árbol de Navidad del Consejo Estoy seguro de que tiene un árbol mucho más poderoso Decadente ¿Por qué sería más hermoso y también decadente? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mente de Benja suena más? Suena mejor Parece que no tenemos opción ¿Es como un genio tapado al cuerpo de un idiota? ¿Por qué? Al menos este bien No estoy listo para dejarlos escapar Los vamos a quemar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por supuesto que no ¿Dónde está el árbol más bonito, Sakuya? En el salón principal No es visible desde afuera Tomaría un gran tiempo moverlo afuera y redecorarlo Y no pienso hacer eso Vamos a tener que depender de los papeles en el papel para poder moverlo a través de nuestras bocas Entonces Le Ver Family Moverlo desde la Little Dog, Hachiman City hasta Francia Está moviéndose muy bonito en Navidad del árbol y del público o algo así ¿Quién dijo algo de abrir la mansión para el público? ¿Por qué no tomar la oportunidad de presumir un poco? Es tu primera Navidad aquí y después de todo ¿Te ayudaría? Ya sabes Vamos, Sakuya Ábrete Deja que todos los pajaritos entren en ti Los ladrones deberían entrar en el rumor y también deberían venir a ver Entonces, entonces ahí nosotros los vamos a poder atrapar Está bien Los ayudaré Me molesta que Sakuya no salga en pantalla Sí Sí Cúrk Conseguiré armas para el día especial Algo como la familia Lebel Abriéndose ante todos Debería ser la primera noticia del día Todos los entusiasmas de la Navidad estarán entusiasmados Eso suena muy bien Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer en la escuela cuando usted llegue y nos diga que tenemos que encontrar el local del diario Compañía? Cualquier macho sabe que es súper para una mujer tan bonita como tú ¿Podemos destruir a Yuya? Anime ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me... Me... Me voy ¡Maldito perro cuya! Yuya está poniendo la carnada para nosotros así que nosotros deberíamos trabajar en el plan para atrapar a los ladrones en tu casa Sakuya Una sugerencia muy razonable Planearemos una estrategia después de la escuela Aún sigue siendo la mitad del día, pero el viento es frío Al menos hoy día fue la mitad del día ¿Qué? Estaría congelándose aquí si no fuera ya tarde ¿Dónde están teniendo su reunión aquí, Sakuya? Que no es obvio Porque este es mi dominio ¿Tu dominio? Aunque esté destruido Basura, gorgonita ¿Acaso te burlas de mí? No hay basura en el diccionario Tienen creyones las mesas ¿No te parece lindo? Me parece correcto Lo que sea, solamente quiero que me des tus crayones Sakuya Oh, qué buena frase Sakuya Es inesperadamente bueno a dar crayones Put Han usado explosivos aquí ¿Cómo esperas que ocupar los crayones en esta mansión? Pueden pretender ser normales visitantes Y mederse por la puerta principal Eso suena muy posible, sí Pero qué tal si su objetivo es el árbol Entonces, ¿qué hacemos desde adentro? No serán capaces de mover el árbol El fotógrafo de Yuya los mostró muy pequeños Así que no es posible que dos de ellos lo puedan alcanzar ¿Cómo puede ser que usted está afuera entonces? Creo que... Necesito a alguien menos estúpido Oye Así que... ¿Van a llegar en alguna especie de camión o algo así? Cualquier vehículo sospechoso que se acerque a mi mansión Será neutralizado Así que usted va a tener guardias mirando en todas las direcciones Desde cualquier tipo de camión o crúa La mansión se abre a las 7 Deberíamos estar ahí esta tarde también, ¿o no? Sí Esto debería ayudar un poco Voy a estar ahí con ustedes dos entonces Y entonces nosotros tenemos que encontrar a estos ladrones Antes de que la navidad justo llegue Aún... ¿Qué? Wow, esto es muy morado No se ve como el resto del juego, de hecho Qué bonito No es para nada Doki Doki Tengo un tiempo para antes... O sea, tengo un poco de tiempo que matar antes de ir a la casa de Sakuya No suficiente como para ir a mi casa por mí mismo ¿Qué debería hacer? Quizás debería ir a buscar algún tipo de arma en la ciudad ¿Acaso Ángel no dijo algo sobre que tenía una tienda antigua de Excalibur? ¿Qué? Quizás debería ir ahí Una figura familiar emerge desde el laboratorio de química Doctor Pero si el de él Ya acabaste con tus clases Sí ¿Qué clase de negocio tienes aquí? Estaba buscando mi negocio Pero... ¿Qué hay de usted, señor? Era... Parece... Parece que está ocultando algo muy grande detrás suyo Como... Detrás de los tubos de... ¿Qué? 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 Estaba... Haciendo un experimento... Para confirmar... Algo... Parece que... Solo tendré acceso a... Muestras por ahora... No es... Eso... Se ve... Bastante... En disgustado... ¿Acaso ha sido tan emocionalmente abierto últimamente? En el pasado... Quizás las pruebas fueron muy mal... Bueno... Yo no estoy seguro de lo que pase... Pero... Yo quiero decirle que usted se tiene que alegrar y poner una sonrisa en su cara... Estoy seguro de que las cosas van a salir muy bien... Leíste como... Tres líneas extras de serie... Algo bueno... Es lo último que quiero... Y sí... Con ese comentario bastante brusco... Se va... Hacia la enfermería... Ojalá pudiera compartirle... Algún poco de mi felicidad a él... Tengo tanta... Que podría... Lavarme los dientes con ella... Es el tumor hablando... Dime... Señorita... Life... Eeeeee... Eeeeee... Se detiene... Y se da vuelta... ¿Acaso tiene alguna alergia? Eeeeee... Alergias... Como... A los pescados... A los manís... A pescados... Manís... Por ejemplo... Por ejemplo... Eeeee... No... Yo no... Yo no... No... Yo no... Yo... No... 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 Se va... Con una expresión... Autosatisfecha... En su cara... Necesitas... Eh... Necesitas explicar por qué estás preguntando, señor... Que solamente te vas así como así... Eh... Eh... Just walk away... Look in place... Ah... ¿Qué? ¿Por qué? Si te vas... Así... Bien... Viéndote como... Feliz... Te van a reportar... ¿Por qué? Los profes no pueden mirar así a... Los alumnos... Vea... Pausa comercial... Bueno... ¿Qué opinas, Chavi, de todo esto? Estaba pensando... Ya existe la cuenta de Twitch que se llama... Martin McClive... ¿Existirá... Yagami Live? Yagami... Laito... Yo solo sé... Que voy a apretar aquí... Para un comercial... Y veamos si pasa algo... Mira... Llegó... Gaby... Buena... Hola, Gaby Poderosa... Feliz Navidad... Feliz... Anuncio... O sea, cual sea el que se toque... ¿Pero pasó? No lo sabremos... Feliz Navidad... Feliz Navidad... Prospera piña... Y felicidad... Feliz Navidad... Quiero desearte una feliz piña... Quiero desearte una piña... Quiero desearte una piña... Y otra... Piña... Si salió una publicidad... Increíble... Ya terminó la publicidad... No diré que... No... Hay que esperar a que termine... Yo termino... Ya terminó... Ya terminó... Ya, dale... Ok... Continuando con esto... Me estoy ahogando... La Navidad... El árbol de Navidad de Sakuya... Va a ser puesto en display... En unos cuantos minutos... Eh... Pájaros del staff... Están caminando de un lado a otro... De la mansión... En el centro de todo este gran salón... Wow... Eso debe ser... Ese debe ser el árbol... Pero qué gran presencia... Incluso en esta habitación tan grande... Certamente... Eh... Debe ser difícil llevar esa cosa... Eh... Eh... Como a mano... Al parecer tiene... Una gran cantidad de personas... Eh... A... Alrededor de... De... Afuera... Aparentemente... Eh... Tienen ropas... De seguridad... Eh... Por toda la línea... Por supuesto que hay un gran número de personal de seguridad en la mansión también... Eh... No se preocupe... No tenga miedo... La clasificación puede confiar en... Simón... Ah... El guardia... Gru... ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? El guardia... El guardia de Gru... El guardia de Gru... El guardia de Gru... Terco cuando es necesario... Una mano de hierro... Enmascarada... En un... Guante de... Eh... Algo... Terciopelo... Debe ser terciopelo... Me siento muy seguro ahora mismo... Este juego no lo pudo ni parar en un molde... Tu caso realmente es grande, Sekuya... Eh... ¿Acaso no es difícil de limpiar? No puedo comprender tu pregunta... ¿Por qué me preocuparía de estas cosas cuando tengo Perkins? ¿Acaso no dijiste que tú tenías un trapero que ocupabas hasta hace poco después de todo? ¿Estas haciendo lo que me preocupas? Por eso... ¿Tienes que hacer eso? domésticos geniosos, Sakuya. Sí. Tú eres mucho más útil al final del año cuando tienes que limpiar que de lo que cualquiera de nosotros hubiese esperado. Sakuya parece bastante molesto o preocupado, no hay duda de que está inseguro de si debería tomar eso como si fuera un insulto o un halago. En cualquier caso, he diseñado un plan magnífico para matar... ¿Estás seguro de que los ladrones vendrán? Creo que eso depende de ellos. Sí. Yuya hizo un buen trabajo esparciendo la palabra. Supongo que podemos estar bastante seguros de que van a venir aquí en algún momento. Tengo muchos guardias listos para matar en nombre de la familia Lebelo. Los ladrones serán capturados y ejecutados en cuanto pisen mi propiedad. ¡Señor Sakuya! ¿Qué pasa, Alfred? ¡Una carta ha llegado, señor! ¡Aquí está, señor! ¿Qué es lo que dice la carta, Sakuya? Tienen agallas. Es una letra anunciando que vienen a matarnos. No. ¿Dice que vienen? Eso acabo de decir estúpido. ¿Puedo ver? No. Sakuya le pasa la carta a Ryuta. Dice... ¡Queremos el gran árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Para pa pa! ¡Queremos el gran árbol feliz Navidad! ¡Aaaaaaaah! Esto... Esto es algo que yo supongo que es una carta de intención. ¿Una carta de intención muy tierna? Quizás incluso sea una carta de Navidad, una carta hacia Santa. ¿Quieren algo? Tendrán que pasar por sobre mi cadáver. ¡Feliz Navidad! Dicen que no nos van a dar nada a nosotros. ¡Feliz Navidad! Dicen que si lo queremos deben venir y tomarlo. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ahí están! ¡Ven! ¡Piiil! 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 Si no presionan ningún botón, se queda así. ¡Chavi! ¡Chavi llegaron! No sé qué hacer. Pederlos. O sea, están detenidos. No tienen mucha intención de hacer algo. Un comienzo. Sakuya detrás de ti. Esta es una pelea muy anime. Oh no. You wish. Oh. Feliz Navidad. El Tiempo del Plan B. El Tiempo del Plan B. El Tiempo del Plan B. Ay. Están ahí, Rakuya, el árbol de Navidad. Los árboles navideños en los ladrones. ¿Qué? Atrápenlos. Mátenlos. ¿Acaso ustedes, idiotas, tienen ojos? ¿O se confundieron de ojos? ¿Cómo es que no los atrapan con sus ojos? Estaban esperando que el árbol estuviese aquí de forma fácil. ¿Qué? No es bueno. No es bueno, Sakuya. Intenté mi mejor para atraparlos también, pero ellos se fueron muy rápido. Es el fondo de Debeliay con los Punky. Sí. No tengo palabras para mi equipo de seguridad tampoco. Parece que simplemente se ha escapado. ¿Qué clase de mierda acaba de pasar? ¿Dijeron algo sobre un plan B antes de irse, verdad? No creo que hayan renunciado aún. Deberíamos mantenernos atentos. Estoy seguro de eso. Vamos. Volvamos a la mansión. Ah, hace frío. Y los ladrones aún no han aparecido. Es casi medianoche. Quizás se fueron a sus casas por el día y están muy cómodos y calientitos debajo de un kotatsu. ¡Guau! ¡Quiero estar debajo de un kotatsu! ¿Por qué eres tan retrasado, Inger? He preparado un poco de ginebra de té para usted, señorita. Hay un poco de té en tu ginebra. ¡Por favor! ¿Cómo se llama esto? Mayordomo. ¡Oh, el mayordomo! Muchas gracias, señor mayordomo. Siempre voy a pensar en usted, los señores mayornomos negros. ¿Mayornomo? En efecto, señorita. ¿Qué clase de palabra hay afuera? Nada que reposta. Calendario. Agendado. Las entradas agendadas de los equipos pequeños están a tiempo, señor. ¡Nada que reportar! ¿Acaso esos kotatsu ya se han rendido? Es demasiado tarde para que nosotros estemos despiertos y pensarnos sobre ello. Espero que nos... Espero que nos... Eh... Ojalá nos digan si... Vienen o no. ¿Qué clase de sonido fue ese? Armadura enemiga en el nuevo sector, señor. Estamos bajo ataque. Chucha. Takuya Ryuta, vamos. No importa. Mi élite de seguridad los neutralizarán. No importa. No importa. El tanque. Hay un excelente. Un reporte, señor. Sakuya. Level Security Forces han sido neutralizada en segundos. ¿Lo ven? Eso es como que pasa cuando te metes con un mipfacho. Sakuya, espera, eso no es lo que acaba de decir Él dijo que fueron, no que lo lograron ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡En efecto, señor! ¿Ese sonido? ¿Qué sonido? Algo se acerca Algo me dice que falló un audio ahí Mira eso ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! Se logró Ya se acabó el live Fin de piña ¡Son los ladrones de navidad! ¡En un tanque! ¡Guau! Ah, no estaban trayéndose, solamente un camión Esto es mucho más de lo que esperaba ¡Feliz navidad! ¡Vamos a robarnos el árbol! ¡Vamos a robar el árbol! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se está moviendo! ¡No! Este juego subió el presupuesto ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué mierda vamos a hacer! ¡Se dirige hacia nosotros! ¡No! ¡Andrea ha ido a mi munición de BGGR Live! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué clase de demonios le harían daño a una mansión? ¡Aún hay pájaros adentro! ¡Iré a buscarlos y sacarlos de ahí! Ellos han roto la sala del consejo con ningún tipo de pensamiento segundo. En este ritmo, tu casa va a ser destruida de la misma forma como esa. No puedo. Necesitamos detenerlos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Necesitamos detener los ladrones del tanque. De verdad te van a dar opciones. ¿El ataque del golpe de la adolescente? ¿De la adolescente? ¿El golpe de la adolescente o el ataque del correo? ¿Del buzón? No, sí. Del buzón. Ok, ya. Yo creo que para mantener algo de canon del último capítulo hagas tus artes marciales. ¡Golpe de la adolescente! Ese que te enseñó como la Sula o lo que sea. Abre mis puños y pongo mi postura. El enemigo se acerca velozmente. ¡No puedo! No pueden esquivarlo. ¡Puedo sentirlo! ¡La fuerza! ¿Se está lagueando el juego? ¡Se está lagueando el juego! ¡Es demasiado fuerte para un solo momento! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡La fuerza de Gaia está detajo mío! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Yo pongo todo eso en mi mano! ¡Voy a hacer mi declaración aquí! ¡La emperatriz ha llegado! ¡Toma esto! ¡El inmovible puño de la irracional adolescente! Nada. No hizo. ¡Nada! Estoy muy decepcionado de mí misma, señor Sakuya. Lo lamento. Nunca he intentado atacar a un animal hecho de metar antes. Así que no estoy seguro de sus puntos débiles. Incluso mi guardia de élites no tuvieron competencia para ellos. No hay nada que un pájaro o un humano pueda hacer al respecto. Porfa que parezco otro animal. ¿Un fuerte crack irrumpe la noche? Lo voy a enseñar de los anillos así. Pero yo no soy ni un pájaro o un animal. ¿El tanque se detiene? ¿Tiene un rifle? No, no, no. Un caballero jamás se rinde tan fácilmente, Sakuya. Oye, pero esta es como la música predeterminada de Windows. ¿Cómo se llama esa canción? ¿O Descalindo? Eso. Es igual. De verdad, Yuya salva el día con un rifle. ¿Qué? Yuya. ¿Y ha mantenido a una dama a estas horas de la noche? Bueno, no importa los ladrones. Tú eres el verdadero villano aquí. Por favor, perdóname, monami. Oh, no, 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 no. Está bien, no te preocupes. Yo no estaba dispuesto a hacer nada de todas formas. ¡Más visto, bastardo! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué clase de estudiante de escuela tiene un rifle? Esto es solo un rifle antimaterial. ¿Qué? Un ítem necesario para cualquier hombre japonés en estos días. No te burles de mí, puto. Chucha. Pero Sakuya, incluso con una... Incluso yo tengo una hacha. Por supuesto que es muy fashion entre los niños tener rifles como Yuya. Y él tiene un rifle de asalto o dos. Aquí dice. Precisamente. No te preocupes. 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 Estaba esperando poder salir con una chica hermosa el día de hoy. No te haces que salve en HR Live, traga pitos. Ella es mía. O algo. ¿Desde cuándo? Una dama nunca trata a... Puta. Low, low, chefe. Una dama nunca trata... Nunca le gusta a un hombre que la trata de Monopoly. Sakuya. No retuerzas mis palabras. No tengo eso en la... No tengo eso en la mente. Está seguro. No importa, es hora de acabar con esto. Pómele tu fromage. Ok. Ya, qué mierda pasó, eh. Se ha detenido. Muy buen trabajo, Yuya. Usted está actuando de forma muy derecha y fuerte por una vez. Muchas gracias, preciosa. Estoy honrado por tus palabras. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Conectar con esta cosa! Se ha convertido en un Mega. ¡Feliz Navidad! ¡Meter eso aquí! ¡Meter eso aquí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo hemos arreglado! ¡Lo hemos arreglado! ¡Ya! ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No has muerto todavía. Oh... La... Mierda... Pensé que lo había inmovilizado. ¿No tienes algún otro plan? No traje más de dos balas, ¿no? Parece que... Vamos a morir. De... De... No... No... ¡Paren! ¿Podría un súper estudiante como tú realmente rendirse así de fácil? ¿Acaso eres un imbécil? Todavía no me rindo, mademoiselle. Dicho esto... Creo que hay que irse a la mierda. Benja GR. ¡Cuidado! Y... Benja GR Life. ¿Estás herida? Eh... Estoy bien. Yuya... Espera... Tu... Tu cola... Tu cola está quemándose. Huele a quemado. Huele delicioso. Eh... Chau. Eso no importa. Lo importante es que estás a salvo. Algo de fuego en mi cola... No es más que solo otra medalla de valentía. ¡Saxi! Bastardo. No vayas a levantar banderas aquí. ¡Vamos! Hay que retirarnos. No es más que solo otra medalla del arte. ¡No es más que solo otra medalla de valentía. No es más que solo otra medalla de valentía. Ima... Iguamine. ¿Qué hace usted aquí? Me tomé la libertad de examinar la sala del Consejo esta mañana. A un momento... Detectí de Gonan. Encontré este caso bastante interesante. Creo que puedo ayudar si eso les gustase. Por supuesto que no necesitan mi ayuda. Me puedo ir. Tengo otras cosas que hacer. No puedo saber si su cara está... No, no puedo ver su cara en la oscuridad. ¿Cómo? Estamos a plena... ¿Qué? No puedo ver su cara en la oscuridad. Pero suena incluso más desinteresado que lo usual. Quizás está en un mal humor de nuevo. Pero usted es el doctor que siempre dice cosas que no tienen sentido. O sea, que va a decir cosas sin desentido de nuevo, ¿verdad? Creo que no te entiendo, Benjagerrelai. De verdad debemos revisarte desde tu muerte. No puedo ver su cara en la oscuridad. No puedo ver su cara en la oscuridad. ¿Qué lengua tiene, doctor? Chucha. Por favor, doctor. No puedo ver su cara en la oscuridad. Si usted... Si usted tiene alguna forma de detener a estos malditos... Por favor, ayúdenos. No puedo ver su cara en los que no tienen lo que va a decir. No puedo ver su cara en los que digan. Pero a este punto... No me opondré a que los destruya. Chucha. Sakuya, no Sakuya, no, usted no puede hacer ese tipo de cosas malas Pero yo no puedo vivir con eso conmigo misma Y dejar que usted mate cosas tan adorables No tengo intención de matarlos En todo caso Miss Life Sí El doctor tira una pelota O más bien una especie de oblong metálico ¿A mí? ¿Qué? Se pasó una granada Parece Láncelo al tanque Debe darle con suficiente fuerza Para romper el casco Ah Es una granada Déjemelo a mí, señor Y ya Mira, 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 lo logré Mira, hoyo en uno, jaja Bien hecho Tienes una gran mano Pero, ¿qué se supone que ella hizo eso? No hubo una explosión ¿Una bomba de lagrimógena, quizás? Chucha Ah ¿El tanque está bañado en una especie de gas? Uuuu, lagrimógena ¿Qué? Doctor Oh, debemos irnos a la mierda O nos afectaremos también No seré capaz de asegurar a los ladrones Eh, puedes moverte, Yuya Necesitamos ir El gas se está esparciendo Por toda el área Necesitamos llegar de vuelta a la mansión Y mandar a los guardias Con máscaras de gas El gas no tiene efecto En nosotros, de todas formas Eh No Están muriendo Por fin Sniff No Sniff Achú Esta es la canción de nuevo, la de Doki 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 Sí Sniff Sniff El tanque se abre Y deja matar a los dos criaturas blancas Ah Se ven terrible Encontré una alergia específica Fue bastante simple, la verdad Encontré varias muestras de eso en el Consejo Después de todo Simplemente están experimentando síntomas similares a los que exhibe la gente a alergias al polio El alergen en este caso Es flúor Es alérgico al Al agua esté bien Al harina Sí El señor Saksaki ya habría quedado varios hoyos en el cuerpo del tanque Así que fue bastante fácil Estoy satisfecho con lo que haya funcionado Gracias por darme un poco de crédito A pesar de mi fallido fallo No esperaría menos de usted Es un ejemplo del profesor Gracias, señor Saksaki Me halaga Señor, ¿cómo es que usted sabe tanto sobre este tipo sin descubrir antes de criaturas? Son mis hijos Ah, se ve como si estuviera aún en una mala Mal humor Está mirándose al espacio ¿Acaso las pruebas que está haciendo en esta tarde eran sobre esto? Si ese es el caso Entonces Esto fue un Una victoria inegable ¿Acaso no debería estar feliz? ¿No? En fin Ahora son nuestros Copiémoslos ¡Holiday! Chai ¿Qué? ¿Qué pensáis de todo esto? Quiero llorar Este es el momento El espacio publicitario de Chai Donde comenta Los avances de la trama Sí, Chai Estaba viendo que quedan más capítulos ¿Cómo? Que este es el primer capítulo De cuatro capítulos Del Holy Star ¿Qué? Eso por Te acordás que el andré al comienzo Cliqueó El primero de cuatro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo esto no es el final? O sea El final Del primer capítulo No ¿Este es el final del primer capítulo? O sea No sé si este exactamente Pero estamos acercándonos Parece Oh ¿Qué? Eso es inesperado No No, pero ¿Sabes qué, Chavi? ¿Qué? Entonces Capturamos A las dos criaturas Blancas Y Sakuya Vino Y ¿Y qué es lo que hizo Sakuya? Simón ¿Qué pasó? Tienes que Ayudarme ¿Para qué? Entonces Capturamos A las dos criaturas Blancas E inocentes Y fuimos a la mansión Y Sakuya Dijo Mátenlos Y yo dije No No maten A las criaturas Blancas Pero después Yuya Dijo Monami Oh no Entonces Yo fui Y le pregunté Al doctor Shuu Doctor Shuu ¿Usted cree que Deberíamos matar A las criaturas Blancas? Yo no creo nada Oh no Entonces fui con Espera ¿Qué está pasando? ¿Estáis tratando de inventar un final? ¿Por qué no solo continuamos? Entonces fui Y morí ¿Qué está pasando? Estoy haciendo Una Una improvisación Y así es como nuestra velada De medianoche La guerra de medianoche Terminó Más o menos Acepten su destino Malditos cristianos No podrán irse No podrán irse a ninguna parte Identifíquense ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ustedes no van a llegar a casa más rápido por mirarse tristes Entonces ¿Cuáles son sus nombres? Miru ¿Kaku? ¿Feliz Navidad? ¡Navidad! Miru ¿Eso es todo? Hmm ¿Por qué ustedes dos hicieron todo esto? Porque para hacerles bien honestos No me importa una mierda Todo esto de la Navidad Y solamente Creo que es muy capitalista Basura comercializada Hay muchos pajaritos Que realmente le importa No es nice Hacer y ruinar su diversión ¡Qué rico! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad es para Miru y Kaku! ¡Es todo lo que Miru y Kaku tienen! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Está metida en la vida de Miru y Kaku! ¡Dios mis Kaka! Le dijeron a Miru y Kaku Que Eh No No se suponía que fueran a nacer Chucha Nadie debía darle vida Pero Fueron Nacieron En La Noche Nochebuena Porque no se suponía que fueran a nacer Tuvieron que ser removidos Y así fue que Miru y Kaku fueron abandonados Miru y Kaku no son reales Miru y Kaku están vivos Pero Miru y Kaku son diferentes Así que Miru y Kaku no podían ponerse afuera Pero Miru y Kaku no podían mantenerse adentro Así que Miru y Kaku iban a ser quemados Así que Miru y Kaku dijeron adiós Miru y Kaku dijeron adiós a todo su hogar Entonces ellos miraron como una especie de criaturas marítimas Muy extrañas que no son pájaros Pero nunca había adivinado que su historia era como esa ¿Qué? Es muy cruel, doctor Para crear unas criaturas tan malvadas Híbridos entre seres con locura Como doctores, experimentos Y después intentar matarlos Tal vez usted pensó que su creación violaba las leyes de la física Pero yo pensaba que las creaciones artificiales están vivas justo como nosotros Entonces usted no tiene derecho de... Por favor, no me malentienda Feliz, feliz Navidad Papá celebraba durante todo diciembre, especialmente Navidad Se veían tan excitados Me voy a ir Ah, perdón Es que me estaba yendo Es una historia de hace mucho tiempo Un accidente en un laboratorio Un accidente en un laboratorio causó estas formas híbridas Ninguno de los buscadores buscaron esta búsqueda Al final las nuevas formas de vida Pensamos que tenían gran valor Pero cuando mostraron que eran exactamente idénticos a los pájaros Una vez que la investigación fue completada Simplemente los tiraron a la basura Pero había un profesor que actuó irresponsablemente Él estaba a cargo de cuidarlos Punto ¿Puedo preguntar cuál es tu intención con ellos? ¿Acaso necesitas preguntar? Los llevaremos a corte, por supuesto Pero no pueden ser identificados como criaturas nacidas en exceso de la modernidad de la ciencia ¿No pueden acaso tener juicios? La ley solo ocurre a humanos y a pájaros A pesar de que se ven como pájaros No creo que puedan ser pájaros Así que... Ellos no tienen derecho a un juicio por ley Todo lo que pueden hacer es esperar a ser matados Chucha Yo soy objeto Pueden haber hecho cosas malas pero los no pajaritos están mal heridos Y entonces lo peor es que Yuya los quemó Entonces no podemos matarlos Julio es horrible Julio es horrible Tengo una propuesta, señor Shirogane Tengo un prolapso Tengo un prolapso Tengo un prolapso No puedes señor No podemos a Kuya Darlos a él sería enviarlos directamente a un destino peor que la muerte no importa como lo mires tú Por favor, no se agite tanto No tengo intención de lastimarlo Por ahora Chucha En otras palabras Probablemente lo vas a hacer después Si está dispuesto a tomarlos entonces no tengo opción Acá Y el otro Y el otro Y el otro Bueno Seamos respetuosos Dr. Iwaminane Seamos respetuosos con el Dr. Iwua Wua Ustedes dos Perros culiados Feliz Navidad Y así, con la ayuda del Dr. Iwamine y Yuya, hemos capturado a los ladrones de Navidad, Miru y Kaku. No había necesidad de temer por la decoración nunca más. Pero, ¿por qué es que el Dr. se veía tan feliz de ayudarlos? Ni siquiera preguntó por compensación. Normalmente, él habría preguntado por algo. Esa será una pierna, por favor. ¿Qué? ¿Quizás fue su idea de un regalo de Navidad? Oh, ¿ya son las 3 de la mañana? Eso es demasiado tarde. Tienen que decirnos dónde están los árboles robados, así que deberíamos ir a casa a comer y a dormir. Miru, Kaku. Todavía tienen sus anillos del laboratorio, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Cuidadores! ¡Cuidadores! ¡Cuiden! Déjenme ver. ¿Qué? ¿Qué? Ah, Ryuji. ¿Tú? ¡Ah! Nunca dejaste nada atrás más que problemas. ¡Ah! 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 Realmente me relaja mirarlo. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de que su árbol de Navidad esté intacto. Sakuya estaba en completo destruido. Al menos el gran árbol de Cekuya en su casa fue salvado. Supongo que eso es una forma de consolación. Y... Eso es el final de nuestra investigación. Estoy mirando hacia adelante para seguir trabajando aquí después de nuestro descanso. Pero Borzu, güey. Estoy feliz de tenerte. No. Mañana es Navidad. No. Mañana es... Víspera. Víspera de Navidad. Tengo el resto de los árboles aquí para devolver a sus dueños y ahora me siento muy feliz. Navidad solamente puede venir una vez al año. Quiero pasarla de la forma más divertida con todos. Nav... El... Ah! El break de invierno parte mañana. Así que... Estoy excitado de pensar sobre eso. ¿Qué pasó con Miru y Ceku de todas formas? ¿Acaso el doctor los llevó a sus casas? Eso parece bastante tierno. Doctor Iguamine viviendo con las dos criaturas de... Eh... Personajes. No. Eso es muy surreal. No puedo imaginarlo. Me pregunto en todo caso. Eh... Creo que le voy a preguntar al doctor antes de que parta el break. Disculpe... Oh... Ah... La... Enfermería se ha transformado. Se... 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 ¿Qué ha pasado? Está actuando de una forma mucho más entusiasta respecto a la Navidad que se acuya. ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Qué ha pasado? ¡Oh! 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 Lo repito. El doctor se ha transformado también. Quizás es para proteger su camuflaje. Señor. ¿Qué ha pasado? No me diga que usted al fin ha conseguido tener una lobotomía. Nadie te hace falta una. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Siempre me dan una tan pronto. Como sea posible quizá. Es más fácil trabajar si me lo quitan. Sí. ¿Qué? ¿Quiénes? Así que Miru y Kaku están... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Están aquí. ¿Usted se está cargando de ellos aquí, señor? Sí. Solo dejarían la zorra en mi casa. No, como que no lo hagan aquí. Pero esto es propiedad de la escuela. Enojón como siempre. Al parecer logra mantenerse bien junto a ellos, pero no se ve particularmente fácil al respecto. No se ve particularmente fácil. Con eso. No contaría con que sus cabezas estén pegadas a su cuerpo por mucho más tiempo. Deberían calmarse después del año nuevo. Están muy emocionados por la Navidad después de todo. No. ¿Usted no piensa que lo está empujando mucho a usted mismo usted también o no, señor? Venjan un tindín y una hueá de lo que dice usted. Quizás yo me estoy imaginando muchas cosas, pero... Usted no parece verse muy infeliz, o sea, yo quiero decir, señor... Es tu imaginación. ¿Qué? Me cansa tenerlos aquí todo el tiempo. Quizás... Debería matarlos. Me molesta que el gorro de Navidad desaparezca antes que el pájaro. Es precioso. No parece como que esté ocupando mucha investigación. ¿En qué está pensando? Está tratándolo de una forma bastante tierna, en todo caso. Nunca lo he visto actuar de esta forma. ¿Acaso le gustan los animales tiernos? Me voy a ir a casa ahora, doctor. Gracias por todo. Este año, muchas felices Navidades y feliz año nuevo. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me gusta que está en español. Así es como un juego debe ser. Oh. Ok. Gracias por venir al live Como les dije, son 4 capítulos Tengo una idea ¿Qué? Yo también tengo una Que hagamos esto todos los años Me gusta ¿Se ve en el próximo capítulo el próximo año? Sí Estoy de acuerdo con el señor doctor por ser científico Ok ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu idea, Simón? Dejar la serie incompleta Porque me gusta dejar la serie incompleta No, buen delincuente Ok Bueno Me gusta tu idea Hasta el próximo año Nos vemos en 365 días jugando Hatoful Boyfriend Holiday Star capítulo 2 Pero por mientras ¿Cómo va a tardar 4 años en terminar esto? Así es Por mientras pueden pasarse por Piña Live Nuestro canal de YouTube donde subimos todos nuestros live completos Incluido este y el anterior de Hatoful Boyfriend Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales No se olviden que tenemos nuestro Instagram Arroba Piña y Compañía Y también pueden irse a nuestro Discord Links disponibles abajito Pueden apoyarnos a través de Patreon Un dólar o cinco dólares Les van a dar distintos tipos de recompensas Y también pueden apoyarnos monetariamente a través de las donaciones Links disponibles abajito en la descripción del video en YouTube Y también abajito en Twitch Todo esto para financiar nuestros proyectos en Piña y Compañía Un canal de YouTube donde subimos análisis, críticas, programas de ficción Programas de discusión, entre otras cosas Así que eso sería todo por el día de hoy Recuerden que mañana Simón continúa con Bloodstained Curse of the Moon 2 El domingo quizás juguemos Monopoly Quizás juguemos alguna otra tontera Aún no estamos seguros Y durante la próxima semana vamos a ver qué hacemos Porque aún no tenemos muy claros nuestros horarios Pero bueno, como ya estamos a final de año No se esperen muchos lives durante estos próximos días Y vamos a darle con todo en 2021 ¿Algún comentario final, gente? Nos vemos Esto fue terrible Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!